Catalina, hija de la providencia de Dios Padre, enséñanos a descubrir en él nuestro fundamento inconmovible, y a vivir con alegre gratitud la certeza de ser sus hijos amados. Catalina, esposa fidelísima del Verbo Encarnado, enséñanos a escuchar su voz con fe y amor, para conocernos más y más como Dios nos conoce, y para reconocerle a él como Señor de nuestras vidas. Catalina, madre de una grande y bella familia espiritual, acógenos como fruto de tu poderosísima plegaria, recibenos como discípulos en la escucha de tu sabia doctrina, abrázanos como a hijos que en ti confían, enséñanos a ser hermanos, diversos pero unidos, partícipes de un mismo fuego de amor en Cristo, ágiles en el servicio a la Santa Iglesia, limpios en la intención, el corazón, las palabras y las obras. Catalina, mujer y milagro del Espíritu Santo, audaz y prudente, generosa y penitente, pura y fecunda, humilde y ya bienaventurada, pide de Dios para nosotros, misericordia que cubra nuestro pasado, sabiduría que ilumine nuestro presente, y gloria celeste que sea nuestro futuro, a los pies del cordero degollado y victorioso, junto a María la Virgen Santísima, y cerca de ti para siempre. Nadie se acercó a ti sin volverse mejor, irradia pues tu bondad sobre nosotros, y haz con tu oración que la gracia dé su fruto en nuestras vidas, en el tiempo y para toda la eternidad. Amén. Día cuarto. Lectura de la carta de Santa Catalina a Jacobo de Benincasa, su hermano carnal. Motivo, lo consuela en sus tribulaciones. En el nombre de Jesucristo y de la Dulce María. Queridísimo hermano en Cristo, el Dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros bañado empapado en ella. Ella os hará fuerte para sobrellevar con verdadera paciencia todo trabajo y tribulación de cualquier parte que venga. Os hará perseverante, de modo que hasta la muerte supliréis con verdadera humildad, ya que por ella será iluminado vuestro entendimiento por la verdad de que Dios no quiere otra cosa que nuestra santificación, porque nos ama inefablemente. Si no nos hubiera amado mucho, no habría pagado por nosotros tal precio. Estad, pues, estad contentos en todo tiempo y lugar, porque todos estamos guiados por el eterno amor. Gozad en las tribulaciones por amor y consideraos indignos de que Dios os lleve por el camino de su Hijo y dad gloria y alabanza a su nombre en todo momento. Permanecer en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. Oración. Oh Dios misericordioso, te invocamos a través de la intercesión de Santa Catalina de Siena, nuestra querida hermana en Cristo, para que ella nos enseñe a sumergirnos en tu preciosa sangre, fuente de fortaleza y consuelo. Te pedimos que nos veamos bañados y empapados en tu amor divino, que nos hagas fuertes para sobrellevar con verdadera paciencia todas las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en nuestra vida. Que tu gracia nos haga perseverantes hasta la muerte, iluminando nuestro entendimiento con la verdad de tu inefable amor por nosotros. Que en todo tiempo y lugar estemos contentos, confiados en que estamos guiados por tu eterno amor. Que en medio de las tribulaciones podamos encontrar gozo y consuelo por tu gracia y considerarnos indignos de ser guiados por el camino de tu Hijo. Que nuestra vida sea un himno de gloria y alabanza a tu santo nombre. Ayúdanos a permanecer en el santo y dulce amor a ti. Oh Dios, confiados en la intercesión de Santa Catalina de Siena. Amén. Santa Catalina de Siena, modelo de humildad y valentía, nos inspiras con tu entrega total a Dios y al prójimo. En tu vida manifestaste el poder transformador del amor divino al dedicarte a cuidar a los más necesitados, mostrándonos así el camino de la compasión y de la verdadera caridad. Tu firmeza en la fe y tu audacia al confrontar las injusticias nos enseñan a no temer en la defensa de la verdad y la justicia. Ruega por nosotros para que siendo tu ejemplo podamos vivir con la misma pasión y entrega por el reino de los cielos. Amén.